...que quería jugar en la intitulación de los niños de la ciudad ...con una marea de ventas de los niños que fueron contados en la ciudad del Brasil firmaba un perro de niños ...a que si no hay dos, los navegantes del año ...seguiría hacerles una buena carta ...a la vuelta del tiempo de la vida américa ...que fue una gente que fue en la ciudad de San Francisco ...es que recordamos que ahí se quedó sin una gran parte Gracias.